Este nuevo juego NFT Play Tourant está recién salido del horno y ya sabes que los primeros que juegan este tipo de juegos son los que más ganan Estamos hablando del juego Epic Ballad Rise of Heroes Este juego lo podemos descargar en la App Store para iPhone o descargar la APK para Android Frecuentemente algunos de ustedes me preguntan Oye, este juego está disponible para la App Store y casualmente nunca están disponibles pero el día de hoy digamos que la principal forma de obtenerlo es a través de la App Store con un dispositivo iPhone Pero de todas formas podemos descargar el APK para Android totalmente seguro A medida que vamos bajando en su página se vuelve bastante interactiva, está bien desarrollada Porque nos explican un poco la visión de la empresa Epic Ballad Básicamente se dedican en crear juegos Web3 que puedan proporcionar a los jugadores una experiencia interminable y al mismo tiempo obtener valor real Aquí nos explican cómo podemos ganar jugando dentro del juego Dice que se adopta un modelo Play to Earn, o sea juega para ganar Han tokenizado básicamente todos los logros, los objetos y la moneda del juego En este caso se llama EBC En el juego podemos gastar EBC para mejorar la experiencia del juego Y también podemos ganar el token EBC por participar Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se hace todo esto Pero básicamente ganamos el token EBC Y lo transformamos a USD que es totalmente retirable obviamente También tenemos el apartado de noticias como pueden ver Solamente tienen una del 26 de febrero Pero es que aquí nos anuncian el lanzamiento del juego Y por lo tanto la beta, el primero de marzo O sea que estamos recién recién con este juego Y ya saben que cuando lanzan un nuevo juego Pues las primeras personas que participan son las que más ganan Y obviamente tú vas a ser uno de ellos Entonces ahora sí para poder descargarlo Si eres iPhone pues clicas aquí y ya está Ahora si tienes Android clicamos por acá Nos va a llevar a esta página en la cual podemos descargar directamente el APK Lo instalamos y ya está Una vez que abrimos la aplicación nos registramos Y luego nos sale una pequeña historia Dice que en la memoria de la antigüedad Los dioses crearon todas las cosas y seres vivos Sin embargo las sombras en el corazón de los seres vivos Gradualmente dieron luz a demonios malignos Existen cuatro dioses principales de fuego, agua, viento y electricidad Aunque el poder de los demonios era demasiado fuerte Aquí nos enseñan un pequeño tutorial de cómo se iría utilizando el juego Por aquí están peleando y de vez en cuando nosotros podemos interactuar con las cartas que tenemos a disposición En este caso nos dicen que cliquemos en esta persona que tiene el cabello de fuego Nosotros clicamos y pues de esta forma activamos el poder Una vez pasado el tutorial esta sería la página principal Nos dice que clicamos ahí en el desafío Y pasaríamos a una batalla de acuerdo Seleccionamos los dos que tenemos ahí Le damos en confirmar y pues comienza la pelea Nosotros le podemos aumentar la velocidad del 1 por 2 Aquí nos dice que cuando la energía está al máximo Es momento de saltar el golpe final Entonces cuando se le carga la energía por abajo con lo amarillo Nosotros la clicamos y pues ella utiliza un poder especial Ahora está cargado este al máximo También lo utilizamos y pues ganamos la partida Aquí nosotros hemos ganado distintos objetos Los cuales si clicamos nos dicen para qué sirven Por ejemplo el oro es utilizado para mejorar los niveles de los héroes La experiencia para subir el nivel de los héroes Por aquí tenemos un ticket de invocación Y también una piedra de avance que sirve para Hacer superar los límites de los héroes Luego dice que vayamos a la ciudad principal Al santuario eterno Aquí nosotros podemos invocar nuevos héroes Que nos permitan ganar las partidas Seleccionamos el nuevo que hemos ganado Que de hecho tiene 4 estrellas Creo que es bastante mejor que los otros dos Que nos dieron inicialmente Y hasta nos habla y todo dice Al superman nivel 11 Desbloqueará habilidades poderosas Y nuestra capacidad de combate aumentará significativamente Clicando por aquí nosotros podemos ir subiéndolo de nivel Y obviamente haciéndolo más fuerte En este caso necesitaríamos Tanto podríamos decir orbes de experiencia ¿Cierto? Y también oro 8, 9, 10 y 11 Lo subimos al 11 Que es lo que él nos pidió Miren aquí también nos piden lo que conseguimos anteriormente Y ahora podríamos realizar otro combate Para ver que tanto ha mejorado Aquí nos dicen que podemos moverlo ¿Cierto? Podemos cambiar de posición Y no al parecer es muy pero que muy fuerte Y bien nueva victoria Al parecer cuando tienes 2 Le puedes subir la cantidad de estrellas Ya que me aparecían 2 en el inventario Como puedes ver tenía 4 estrellas Pero ahora al juntarlos ahora este tiene 5 estrellas El juego un par de partidas más Dice que hemos conseguido un nuevo personaje En este caso la sacerdotisa del templo Ella dice que cada 24 horas Yendo aquí a las ganancias Ella nos va a ayudar a recolectar las raras gemas mágicas En este caso el token del juego El EBC En este caso esta señora dice que me va a generar por hora 0.6 EBC De acuerdo Que en 24 horas o sea en un día me va a generar 14.4 La producción total Ya que al parecer va a estar solamente 2 días por aquí Me generaría un total de 28.8 tokens EBC Entonces para poder generar ganancias En este juego vamos a necesitar de un héroe NFT Si nosotros venimos a la ciudad principal Y te registras con el código que te voy a estar dejando por aquí Y también abajo en la descripción Vamos a poder venir aquí al servicio al cliente Y contactarlos a través de Telegram Y ellos nos van a entregar un paquete de bonificación Lo siguiente es venir acá arriba donde dice paquete de regalo Tenemos por aquí a la sacerdotisa del templo del fuego Como dijimos anteriormente Solo los héroes NFT pueden generar tokens EBC En este caso es una promoción especial Ya que nos costaría solamente 6 USDT Pero al cabo de 10 días generaría 9.12 O sea un 50% más Para comprarlo simplemente clicamos por aquí Y pues ya lo obtendríamos Pero en este caso tendríamos que recargar USDT Aquí nos sale la cantidad que queremos recargar Recargaríamos mínimo 10 por ejemplo Le daríamos a depositar ahora Y por aquí nos sale para depositarlo Mediante la red de Tron O mediante la red de Ethereum Obviamente mucho mejor hacerlo mediante la red de Tron No menos comisiones Aquí nos sale la dirección Lo podríamos depositar desde nuestra billetera de Tron Desde Binance Desde cualquier exchange Nos llega en un momento Y ya podríamos hacer la compra de este NFT Esta es la que nos dieron por completar el tutorial Y esta vendría siendo la otra De acuerdo como puedes ver Genera bastante más Casi el doble Un poco más del doble Que la que nos dieron anteriormente Esta genera 14.4 al día Y esta genera 31.92 al día Luego si queríamos intercambiar los tokens Nos vendríamos para acá Y aquí nos sale que podemos intercambiar Desde uno de acuerdo Hasta la cantidad que nosotros querramos En este caso un token EBC Vendrían siendo 0.02 centavos Entonces si la primera nos genera 14.4 Y la segunda nos genera 31.92 Serían al día unos 46.32 Estaríamos hablando de 1.32 dólares al día Y eso realmente ni siquiera tenemos que venir aquí a combatir Ya que podemos venir simplemente una vez al día que hay las ganancias Esperar a que baje el temporizador Y reclamar las ganancias de EBC Luego si nosotros queremos retirar Le daríamos aquí en cartera Aquí nos sale la cantidad disponible de USDT Le damos en retirar Simplemente seleccionamos el máximo Y le damos en continuar En este caso el mínimo debe ser Entre 10 a 2.000 dólares Entonces me quedo corto No podía hacer el retiro Pero bueno Se hace el retiro como en cualquier otra plataforma Obviamente el juego está recién comenzando Puedes ver por aquí Todo lo que depara su hoja de ruta Van a tener desarrollos hasta más o menos el 2026 Al menos de momento Después van a seguir desarrollando el juego Entonces no solo vamos a poder ganar tokens Haciendo staking del NFT Sino que van a venir muchísimas formas más De poder ganar con este juego